Gitanito Y ponte a temblar Granada me ha vuelto loca Que sí, que sí, que sí, que sí La alhambra y el alba y sí Que no, que no, que no, que no A mí él me sabe tu boca Tu pelo vuela a mí Gitanito Gitanito, olvíame ya Tú eres el rayo, yo la pago Vuela a soplar demonios Y ponte a temblar Tres, 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 tres Tres ducados valía mi trigo Tres, 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 tres Lo tenía sembrado y ya está perdido Tres, 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 tres Yo no quiero de noche ir a verte Tres, 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 tres Porque tu despedida me da a mí la muerte Tres, 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 tres Gitanito Gitanito, gitanito Que ha sido de ti Monta caballo, pícale fuera Salar camino Y vente pa' aquí Gitanito Gitanito, no te tardes, no No le des cuenta que es el destino Casi nos une y va siempre a los dos Mi novio es alto y garboso Que sí, que sí, que sí, que sí Y no gasta curva a ti Que no, que no, que no, que no Porque no lo necesita Para enamorarme a mí Gitanito Gitanito, gitanito No te tardes, no No le des cuenta que es el destino Casi nos une y va siempre a los dos Tres, 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 tres Si es que quieres que yo venga y vaya Tres, 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 tres En tu pelo me dejas que peine una raya Tres, 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 tres Salen rosas por mayo y abrí Tres, 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 tres Yo soy la que se peina bajo el columbri Tres, 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 tres